La Secretaría de Movilidad de Ocaña, con el fin de evitar represamientos en las solicitudes de los usuarios durante la Semana Santa, habilitó para los días martes 26 y miércoles 27 de marzo el retiro de vehículos que estén inmovilizados en un horario comprendido de 3 a 6 de la tarde. Según el secretario de la Dependencia, quiere garantizar la atención a los usuarios, por eso durante esos dos días tendrán las puertas abiertas al público entregando los vehículos. El funcionario recordó que para poder adelantar la diligencia, los conductores deben tener todos los documentos al día. Asimismo, invitó a la población a no dejar sus vehículos mal parqueados para evitar inconvenientes en la movilidad durante estos días santos en Ocaña.